Mi vida sin ti es como las aves sin alas, una pistola sin balas, constructor sin pala El cielo sin las estrellas, un jugador sin estrategia y Charles Chaplin sin comedia Dinero y diamantes, carros buenos y elegantes, el grito de la moda eso no es interesante Con solo tenerte a ti me siento algo importante, la belleza de tu cuerpo, tu ternura impresionante Yo nunca pensé lo que me guardaba el destino, quien iba a pensar que ibas a estar en mi camino Pasaron consecuencias que si empiezo no termino, a prueba me puso el amor como no lo imagino Desde que a mi llegaste, mi corazón llenaste y lo malo que había en mi, todo eso lo cambiaste Mi atracción robaste y el desorden lo arreglaste, en conclusión todo mi amor te lo ganaste Te pienso hasta cuando estoy contigo, no importa donde vaya te llevo conmigo Espero que nunca me dejes no, te quiero yo, nunca te alejes no Yo sin ti soy como una bicicleta sin cadena en una recta, como un chef sin su receta Como un iPhone sin internet, un celular sin minutos y el deporte sin atletas A mi vida le das motivo, me hace sentir vivo, estar sin ti yo no lo concibo Quiero que seas la madre de mis hijos, yo a ti te elijo, sin ti mi vida no tiene sentido Si no eres tú no quiero a nadie más, prefiero quedarme solo como tú no encontraré jamás Otras quizás puede que se parezcan, pero tú y yo somos la pareja perfecta Soy tu caballero y tú mi dama, nunca pongas en duda mi amor por ti que este hombre te ama Porque solo tú enciendes la llama y lo mejor de todo es que nos entendemos en la cama Te pienso hasta cuando estoy contigo, no importa donde vaya te llevo conmigo Espero que nunca me dejes no, te quiero yo, nunca te alejes no Es bueno saber que aparte de ser mi pareja, eres mi amiga Parecemos dos locos, riéndonos de los chistes tontos que hacemos Que solo nosotros entendemos, incluso nos dicen raros por no ser comunes Simplemente porque nos amamos por lo que somos Tommy Allen Nino J Come on Nino J